Bienvenidos gracias por conectarse nuevamente sabes que la biblia nos enseña que la palabra de Dios está viva y es eficaz Quiere decir que tiene el poder y es eficaz para crear algo nuevo en cada uno de nosotros Una cosa necesitamos es disponer nuestra vida permitir que algo suceda nuevo a través de la palabra en cada uno de nosotros Así que quiero invitarte que nos unamos en la siguiente oración Señor te damos gracias por este tiempo bienvenido Espíritu Santo que seas tú el que nos dirija Y sabemos Espíritu Santo que tú no estás limitado que tú llegas a cada hogar a cada oficina o donde quiera que nos estén viendo En el nombre de Jesús amén y amén Hoy quiero hacerte esta pregunta que es lo más cercano que tienes en tu vida Que es lo que podríamos decir está cerca de ti Así se llama el tema de hoy cerca de ti Hoy vamos a aprender que es lo más cercano que deberíamos de tener en nuestra vida O que es lo más cercano que a veces tenemos pero que está lleno de lo que no debería de estar Acompáñame de Deuteronomio capítulo 30 y versículo 14 La palabra está muy cerca de ti La tienes en tu boca y en tu corazón para que puedas cumplirla Difícil poder cumplir la palabra de Dios si no está cerca de nuestro corazón Quiere decir que algo de lo más cercano que tenemos en nuestra vida es nuestro corazón Porque dice su palabra que la boca habla de la abundancia de nuestro corazón Hoy quiero preguntar de qué está lleno aquello que está más cerca lo más cercano en tu vida Que es tu corazón de qué se está llenando de duda de angustia Vienen momentos de duda nuestra vida vienen momentos de angustia Pero es muy diferente que permitamos que nuestro corazón se llene de ello De lo que debería de estar lleno nuestro corazón es de la palabra de Dios Dice está cerca de ti en tu corazón en tu boca es lo más cercano que tenemos Es nuestro corazón hoy quiero preguntarte de qué vas a llenar tu corazón Y dice en el verso 15 mira hoy te doy a escoger entre la vida y la muerte Mira qué impresionante lo que dice este pasaje De lo que tú te llenes será de lo que se manifieste en tu vida De lo que tú más cerca tengas la vida o la muerte Y dice también entre lo bueno y lo malo entre la vida y el éxito o la muerte y el desastre No sólo está hablando de un éxito que vamos a alcanzar Lo que nos está diciendo es si el éxito ya te alcanzó a ti Lo que nos dice la palabra es el verdadero éxito es tener la palabra de Dios En nuestro corazón cerca de nosotros ese es el verdadero éxito que puede llegar a nuestra vida Cuántas veces has visto de un éxito externo que logras alcanzar pero en tu hogar es un infierno Pero lo que estás viviendo es un desastre mira lo que dice aquí el éxito o el desastre Está hablando de un éxito que es provocado por la palabra de Dios Y aquellos éxitos que alcanzas externamente son el resultado de lo interno que hay en tu vida Que el mayor éxito llegó y es tener cerca de ti la palabra de Dios Y continúa diciendo si obedece los mandamientos del Señor tu Dios que te ordeno hoy Amas al Señor tu Dios vives como Él manda y obedeces sus mandamientos normas y leyes Entonces vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que vas a tomar en posesión Nos está hablando de esas promesas que Dios tiene para nuestras vidas Entonces dice entonces vivirás pero habla de una vida espiritual y te multiplicarás Porque Dios puso el potencial en nosotros de poder multiplicar lo bueno y lo malo Por ejemplo la Biblia nos dice que cuando nos enojemos no permitamos que el sol se ponga sobre vuestro enojo Que nos está diciendo ten cuidado tenemos derecho a enojarnos pero debes de saber manejar ese enojo No permitas que se convierta en ira en odio y ese odio empiece a multiplicarse Esa es la capacidad que tenemos de multiplicar lo que está cerca de nosotros Por eso nos dice aquí entonces vivirás y te multiplicarás Se va a multiplicar lo que esté cerca de tu corazón Yo quiero que se multiplique la palabra de Dios el propósito y las promesas que Dios tiene para mi vida Continúa diciendo pero si te alejas no lo escuchas te dejas arrastrar y adoras y sirves a otros dioses Escucha lo que nos está diciendo si adoras a otros dioses si te apartas Si te apartas ya le puso usted atención a esto pero si te alejas si no lo escuchas Siempre vas a escuchar lo que tienes cerca si nos alejamos de Dios y nos alejamos de su palabra No estará cerca de nosotros el mismo propósito de Dios Dice ten cuidado no vayas a adorar a otros dioses porque aquello que adoras es lo que está más cerca de tu corazón Cuántos ídolos levantamos en nuestra vida por ejemplo el pecado el dinero Cuántas veces levantamos un ídolo y hacemos un Dios lo que no debería de ser un Dios en nuestra vida Solo uno debe de ser un Dios el Dios verdadero el Dios que tiene la palabra para darle la dirección a nuestra vida Muchas veces estamos cerca del momento que estamos viviendo Eso es lo que más cerca tenemos del entorno difícil que está aconteciendo hoy más que nunca Hoy quiero preguntarte qué es lo más cercano que tienes en tu vida la situación difícil las malas noticias Ya están tan cerca de ti que es lo que está dirigiendo tu vida a veces estamos tenemos tanta angustia Estamos tan cerca de la angustia que nos dejamos llenar por ella hay tanta duda en nuestra vida Que nos dejamos llenar de ella y lo que más cerca que tenemos es la angustia la duda A veces estamos pasando un momento de escasez pero cerca de la palabra de Dios es algo muy diferente No es lo mismo atravesar un momento de escasez que tener cerca de la escasez en nuestro corazón Es muy diferente decir bueno en este negocio me fue mal estos negocios no han salido Pero lo que está cerca de mí es la palabra de Dios no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan Bien hecho lo que está cerca de ti es la palabra de Dios no lo que estás viviendo No lo que estás viviendo no importa el entorno que sea difícil los desafíos grandes que tengamos frente a nosotros Si estás cerca de ti la palabra de Dios prepárate para vivir el mejor tiempo de tu vida Dice su palabra hoy te voy a escoger lo bueno lo malo la vida la muerte yo escojo tener cerca de mí la vida Tener cerca de mí la palabra de Dios y todo lo que Dios ha prometido a mi vida Vienen momentos de duda si vienen momentos de temor por supuesto pero cerca de mí lo que dejé entrar a mi corazón Es la palabra de Dios y la palabra de Dios vence todo temor vence toda angustia y vence toda duda Escucha esto lo más difícil no es lo que nos toca atravesar lo más difícil es que lo que estamos atravesando Es lo que está más cerca en nuestra vida y entró a nuestro corazón Es muy diferente atravesar tormentas a que el tormento está en tu corazón porque entonces lo más cerca que tendrás Será el tormento de lo que estás atravesando hay momentos difíciles pero estarán afuera de nosotros Porque lo más cercano a mi vida es la palabra de Dios que está en mi corazón Hay poder cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón será lo que sobreabunde de nuestra boca ¿Quieres escuchar lo que alguien tiene en su corazón? Escucha lo que habla ¿Quieres saber lo que alguien tiene en su corazón? Escucha lo que habla ¿Qué es lo que más cerca tiene en su corazón? Mira lo que dice en Proverbios capítulo 15 verso 4 Lengua sana es árbol de vida ¿Cómo está lo que hoy estás hablando? ¿Está sano tu corazón? ¿Es sano lo que estás hablando? Entonces dice que la lengua que está sana es árbol de vida Veremos frutos Lengua perversa rompe el corazón Yo quiero preguntarte esto ¿Cuántas veces en diferentes situaciones que hemos vivido Hemos permitido que la amargura sea lo más cercano que tenemos Y hemos lastimado a nuestros hijos, a la gente que nos rodea? Sucede muchas veces, mira lo que dice Lengua perversa rompe el corazón ¿A cuántas personas le hemos roto el corazón? Hemos lastimado su corazón Porque lo más cercano no son las promesas ni la palabra de Dios Es la amargura, es la desesperación, es el estrés, es el afán Y sin darnos cuenta nuestra lengua ya no ha estado sana No ha sido árbol de vida Ha roto el corazón de otras personas que nos rodean Ha roto su corazón Mira lo que dice en Proverbios 18-21 En la lengua hay poder de vida y muerte Quienes la aman comerán de su fruto Sabes que la Biblia dice que hay frutos buenos y hay frutos malos Entonces dice hay poder en nuestra lengua Hay poder de dar vida Escucha esto hay poder de vida y muerte Yo no sé cuánto sabían pero lo que el diablo dice no tiene poder Él dijo que pondría su trono al lado del de Dios Y nunca ocurrió Porque sus palabras no tienen poder Pero las nuestras si Quiere decir que si a alguien necesita el diablo Para que sus planes se cumplan es a nosotros Si a alguien necesita el diablo para destruir la vida de tus hijos Es a ti, a mí Si a alguien necesita destruir Escucha esto Los planes que Dios tiene para ti Es a ti mismo Que empieces a hablar en contra de los planes que Dios ha decretado para tu vida Si quiere destruir a tus hijos y romperles el corazón Lo que necesita es que tu corazón Lo que esté cerca en tu vida Lo que esté en tu corazón Sean palabras en contra de aquellos sueños Que Dios tiene para la vida de tus hijos Aquellas promesas Si a alguien necesita el diablo es a nosotros para romper el corazón de ellos Si a alguien necesita es a nosotros el diablo Para romper las mismas promesas que Dios ha decretado para nuestra vida Y alguien más vivirá esas promesas Dice ten cuidado Oye lo que dice En la lengua hay poder de vida y muerte Y quienes la aman comerán su fruto Yo quiero tener cerca de mí la palabra de Dios Porque es lo que va a salir en mi boca Dice ten cuidado porque un día comes del fruto Un día comes lo que hablas Quiere decir déjame imaginar esto Es como un boomerang que lanzan No sé cuantos jugaron con un boomerang alguna vez Lo lanzas y vuelve de regreso Regresa Tengamos cuidado Que un día comemos el mismo fruto de lo que un día hablamos Como cuando le dices a tu hijo no sirves para nada Tal vez puedas decirle lo que hiciste no es correcto Pero es muy diferente decirle tú no sirves para nada No sea que un día tu hijo no sirva para nada Y tengas que comer el fruto de lo que tú mismo un día declaraste Hay buenos y malos frutos Yo quiero hablar y dar buenos frutos No quiero romper el corazón de la gente que me rodea Porque lo más cercano en mi corazón Es la amargura, la frustración Vendrán momentos difíciles Pero no permitiré que se conviertan en amargura Y que estén cerca de mí Los momentos difíciles estarán afuera Habrán desafíos Pero lo que estará cerca de mí Le dará dirección a mi palabra A mi vida serán palabras de vida Y un día comeré de ese fruto Hoy podría estar atravesando un momento de escasez Pero yo hablaré de abundancia Y que Dios está en control de mi vida Y estoy seguro que ese tiempo llegará a tu vida Probarás de la abundancia En tu vida Probarás de todas las bendiciones que Dios tiene para ti En las diferentes áreas de tu vida Mira lo que dice esta versión La lengua pasible es árbol de vida Mas la perversidad en ella quebrantará el espíritu No sólo quiebra un corazón No sólo rompe un corazón Rompe nuestro espíritu Afecta nuestra vida en todo nuestro interior Cuando estamos quebrantados en nuestro espíritu No podemos levantarnos para creer Todo lo bueno que Dios tiene Para cada uno de nosotros Y quiero terminar con este versículo Salmos capítulo 34 y verso 13 Dice así Guarda tu lengua del mal Y tus labios de hablar engaño Apártate del mal y haz el bien Busca la paz y síguela Sabes Dios es soberano Pero nosotros somos responsables Aquí nos dice la responsabilidad Que nosotros tenemos Guarda tu lengua del mal ¿A quién le toca guardarla? Es a nosotros Dios nos da promesas Dios nos da bendiciones Tenemos un buen Dios en nuestra vida Pero la responsabilidad es nuestra De guardar nuestra lengua Escucha lo que dice Y tus labios de hablar engaño Apártate del mal Cuando tú escuches Que alguien no busca la paz Que alguien está hablando mal Tienes que guardarte Dice apártate Es nuestra responsabilidad Apartarnos de aquello De lo cual puede ser llenado Nuestro corazón Y entonces será lo que tenemos Cerca de nosotros Un corazón dañado Un corazón amargado Un corazón que pueda llenarse De maldad Es el tiempo De hacernos responsables De nuestra boca De hacernos responsable De aquello Lo cual será Lo más cercano En nuestra vida Aquello que está En nuestro corazón Hoy quiero pedirte Que medites por un momento En esta palabra Que medites De que has permitido De que has permitido Que tu corazón se llene De que has permitido Que sea lo que esté Más cerca de ti Que tal vez hoy puedas meditar Y decir Creo que no me he llenado De lo mejor Creo que he permitido Que las circunstancias difíciles Que el entorno Sea lo más cercano En mi corazón Pero que hoy también Tenemos una nueva oportunidad En donde la misericordia De Dios se manifiesta En donde la gracia De Dios se manifiesta En nuestra vida Y que hoy podamos escoger Dios nos da a escoger Escoge tu La vida o la muerte El bien o el mal El éxito o el desastre Tu escoges de que vas a llenar tu vida Tu escoges que es Lo que va a estar cerca de ti Allí en tu corazón Yo hoy decido Que sea su palabra Yo hoy decido Que sea su presencia Aunque vengan momentos difíciles Esos momentos difíciles Se quedarán afuera Pero no cerca en mi corazón Porque lo que me saldrá Lo que me sacará De esos momentos difíciles Será lo que está cerca En mi corazón Y lo que me va a sacar adelante Es la palabra de Dios Que tiene el poder De perdonar De sanar Y de darnos nuevas fuerzas Para seguir avanzando En medio De lo que podamos estar viviendo Yo quiero pedirte Que tomes un tiempo Para meditar Quiero darte unos segundos ahí De que se ha estado llenando Tu corazón Que es lo que tienes Más cerca de ti El entorno difícil El pasado Lo que no has podido perdonar La angustia El dolor No crees que es tiempo De renovar Y decirle Señor Hoy quiero vaciarme De todo aquello Que lo he mantenido Por muchos años Cerca de mi Hoy quiero decir Esto queda atrás Abro espacio Porque quiero llenarme De tu palabra Quiero llenarme De tus promesas Quiero llenarme De tu propósito Hoy quiero llenarme De tu palabra Si algo voy a tener cerca En mi corazón Es tu palabra Tus promesas Y el gran amor Que nos expresas A través de ellas Que hoy llenes Tu corazón De la voluntad De Dios Y del propósito De Dios Para tu vida No sea que un día Rompamos el corazón De la gente Que más nos ama De las personas Que siempre dijimos Que íbamos a amar Y proteger No sea que nosotros mismos Tengamos cerca De nosotros Amargura Frustración Dolor Cosas que tal vez No hemos perdonado Desde la niñez O que tal vez A nosotros Nos tocó vivir Y ahora solo Las estamos repitiendo A veces solo Nos llenamos Y tenemos cerca De nosotros Aquello que tanto Nos daño a nosotros No crees que es el tiempo De perdonar De permitir que el Espíritu Santo Ahí donde me estás viendo Sane tu corazón No sea que con nuestra boca Rompamos El corazón De la gente De nuestra familia De los que están Más cerca De nosotros Hoy quiero pedirte Que permitas Que tu corazón Se llene De su palabra Y que lo que saca Lo que salga De tu boca Sea la abundancia De lo que hay En tu corazón Sea un buen fruto Sean palabras De bendición Y que aunque a veces Tengas que corregir Que puedas decir Esto no estuvo bien Pero tú eres de bendición Serás de bendición Y un día Recogeré El fruto De aquella palabra Que estaba cerca De mi corazón Y que la expresé Con fe A través de mi boca En el nombre De Jesús Amén Y Amén Y quiero pedirte Que ahora que estamos Terminando Que juntos Podamos Hacer una oración Nuestra boca Tiene el poder De hacer esta confesión Y de recibir a Jesús Como nuestro Señor Y nuestro Salvador Imagínate Que poder hay En nuestra boca Que no hay dinero Que pueda comprar La salvación Pero con solo confesar Esta oración Somos salvos Y tenemos Vida eterna En nuestra boca Está el poder De la vida Y de la muerte Así que lo que estás A punto de confesar Con tu boca Hablará de vida Hablará de Jesús Quiero que por favor Repitas esta oración Señor Jesús Te pido perdón Por mis pecados Hoy te recibo Como mi Señor Y mi Salvador Te quiero cerca De mí Te quiero En mi corazón Y también le voy A abrir espacio A toda la palabra Que tienes Para mí Jesús Te quiero cerca De mí Doy gracias a Dios Si has hecho esta oración Y quiero pedirte Si la has hecho Por primera vez O si te estás reconciliando Va a aparecer un link En los comentarios Que puedas ingresar Que puedas dejarnos Tus datos También va a aparecer Un número de teléfono Para que puedas escribirnos Y podamos orar por ti Y nunca olvides Esta enseñanza Que es lo que está Cerca de ti Hoy Yo lo creo por fe Que lo que está cerca de ti Es esta palabra Que ha quedado en tu corazón Y lo que vas a hablar Es lo que está De la palabra De Dios En tu vida Que con tus palabras No romperás corazones Edificarás vidas Y corazones En el nombre de Jesús Amén Y Amén ¡Gracias! ¡Gracias!